¿Qué es el trabajo de la gestión de la gestión de la gestión de la gestión? ¿Qué es el trabajo de la gestión de la gestión de la gestión de la gestión de la gestión? ¿Qué es el trabajo de la gestión de la gestión de la gestión de la gestión? ¿Qué es el trabajo de la gestión 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 de la gestión? que pueden ser perjudiciales para la salud de las personas. Otra que tenemos es el programa de verificación. Cuando entra un coche a una línea de verificación y empieza la medición, cada segundo se va obteniendo un dato. Cada medición que se hace de un coche es como si se realizara un ciclo. Tú puedes, a través de un análisis de cada una de esas mediciones, ver si esta medición fue hecha de forma adecuada. Pero también luego puedes ver todas las mediciones que se hacen. Y a partir de ahí sacar parámetros. Por ejemplo, cuánto contamina en promedio la flota. En conjunto puedes estratificar y decir, bueno, los coches más antiguos con respecto a los más modernos o los que tienen tecnología de control y los que no tienen, cómo se comportan. Entonces ahí necesitas técnicas estadísticas para poder tener el conjunto de tu información que quieres analizar. Cuando piensas que también se hacen al año 5 millones de mediciones de coches, entonces pues sí, hay que ir a los paquetes estadísticos. Y luego, lo más padre es, ya que tienes esos resultados, cómo los interpretas. O sea, qué quieren decir, qué significan. Y es muy importante porque en nuestro caso, pues todo eso sí puede derivar en políticas públicas, ¿no? Que son muy importantes, puesto que afectan a toda la sociedad. Entonces, el ayudarse a estas herramientas te da mucha seguridad que lo que tú estás proponiendo, aplicando, pues va a tener el impacto, el resultado que estás buscando. Lo padre de las estadísticas es que cuando tienes esta información es como meterlo en una licuadora. La licuadora solo te ayuda a molerlo y luego ponerlo en vasitos, bueno, pues ya lo ordenaste, pero eso no es todo. O sea, realmente para que esos datos sean información, pues es encontrar lo que te están diciendo, ¿no? Y para eso las técnicas estadísticas, pues es la herramienta necesaria para hacerlo. Tenemos un tema que es muy importante, que es pronosticar hacia adelante cómo va a estar la calidad del aire, ¿no? Se va a poder quitar lo inocircula, ¿no? Lo inocircula se puede quitar cuando la calidad del aire está como el día de hoy, muy limpio. Si no está limpio, pues no se quita lo inocircula. Entonces, ahí tenemos que aplicar modelos y con base en esos resultados y el juicio de los meteorólogos, tomar una decisión. Y aquí la decisión significa o dejar circular o no dejar circular a cientos de miles de personas. Entonces, son decisiones que deben de tomarse, pues, con la mayor seguridad posible. Cuando tú aplicas políticas públicas, pues también tienes que informar los resultados de esas políticas públicas. En este sentido, pues tenemos un programa para mejorar la calidad del aire. Y ese programa lo medimos básicamente con los datos de la medición de los contaminantes. Si vemos que un año, pues, estuvo fuera de lo normal, pues hay que explicar por qué. También vemos si, como afortunadamente ha ido ocurriendo en los últimos años, cada año hemos estado obteniendo una pequeñita mejora en los niveles de contaminación. Es interesante porque cuando iniciaron estos programas se podían lograr reducciones muy grandes. Por ejemplo, voy a tomar el caso del plomo, ¿no? El plomo estaba aquí altísimo porque las gasolinas contenían plomo. En el momento en que se deja de agregar plomo a las gasolinas, pues, descendió muy fuerte, ¿no? Si queremos nosotros decir si hay una tendencia todavía a que sigan descendiendo o ya no hay tendencia, pues ahí también tenemos que echar mano de las estadísticas para poder responder a esa pregunta de si la tendencia sigue siendo positiva o no. Dentro de lo que hacen los epidemiólogos, pues, hay diferentes tipos de estudios que pueden hacer. Muchos de ellos lo hacen a partir también de mucha información. Ellos utilizan la estadística para encontrar relaciones entre los niveles de contaminación y los síntomas, las enfermedades que van registrando en los centros de salud y atención médica. Muchas veces cuando tenemos episodios muy fuertes de contaminación, pues, ellos se interesan más. De repente, ellos en específico tratan de ver durante esos episodios cómo las personas reaccionan, cómo manifiestan, qué manifiestan, qué síntomas presentan. Realmente no estaríamos obteniendo la información que traen los datos, ¿no? Si no tuviéramos datos confiables, pues, no tendríamos manera de demostrar que hay un problema que hay que resolver. No podríamos decir que en una ciudad de 20 millones de habitantes no hay contaminantes. Es imposible. Yo creo que en la vida cotidiana es obligado tener nociones, poder aplicar algunas estadísticas. ¿Por qué? Pues, porque la gente con todos estos datos, evidentemente que requiere y tiene la curiosidad y a veces la necesidad de saber qué dicen esos datos, ¿no? Incluso para tomar sus decisiones. No podemos ser especialistas todos en estadística, pero creo que con las herramientas que ya se ofrecen y con un poco de entrenamiento, uno puede, pues, sacarle provecho a eso que está ahí, ¿no? Está ahí. Así que hay que meterse al estadístico. Sí. Así que hay que meterse al estadístico. Sí. Así que hay que meterse al estadístico. Así que hay que meterse al estadístico. Sí. Así que hay que meterse al estadístico. Así que hay que meterse al estadístico. Así que meterse al estadístico. Sí. Así que meterse al estadístico. Sí. Así que meterse al estadístico.